Con movimientos de hueca, danza única en el mundo, en su género, según Carlos Vega, el gran estudioso argentino, fue esta, única en su género en el mundo, la más hermosa, nuestra danza nacional. Ahí también habla de nuestro paisaje, la danza también dice de nuestro paisaje, sí, y nuestro pañuelo también, allá arriba, aquí abajito, mostrando la tierra, y allá hacia las estrellas. Todo eso se dice con el pañuelo en la cueca. Y la cueca toma vida, sabor, ritmo, color. En Argentina la llaman zamba, enrumbándose hacia el Perú la bautizan marinera. La muy andariega va uniendo a todos los países del cono sur, y en el tiempo de la fiebre del oro, se enrumba hacia el norte, llega hasta México, y en el estado de Guerrero, la bautizan nada más y nada menos que la chilena. Nuestra Margot, en sus ganas de conocer los orígenes de la cueca, conoce a gente maravillosa, como Arguedas o Carlos Vega, que no solo le daban a la cueca, sino que también pensaban y reflexionaban en torno a nuestra América morena. ¡Gracias! 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 Se va la segunda. A ver. A ver. ¡Gracias! 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 Salud! Salud. Salud. Este es el gallo plateado Que escapó del cascarón Que suena como tabao A la ley del espolón Este es el gallo plateado Que escapó del cascarón Que suena como tabao A la ley del espolón Quichiriqui ya lo ve Canta el gallo de guerrero Que juega con cien y cien Y le sobra más dinero Quichiriqui ya lo ve Canta el gallo de guerrero Que juega con cien y cien Y le sobra más dinero Vine al palenque a jugar Con mi gallo que es plateado El que se quiera rifar Saque su gallo también Vine al palenque a jugar Con mi gallo que es plateado El que se quiera rifar Saque su gallo también Quichiriqui ya lo ve Quichiriqui ya lo ve Canta el gallo de guerrero Que juega con cien y cien Y le sobra más dinero Quichiriqui ya lo ve Canta el gallo de guerrero Que juega con cien y cien Y le sobra más dinero Este gallo no se employa Para defender la pata Se junta con buenas pollas Para jugarle a la plata Este gallo no se employa Para defender la pata Se junta con buenas pollas Para jugarle a la plata Quichiriqui ya lo ve Canta el gallo de guerrero Que juega con cien y cien Y le sobra más dinero Quichiriqui ya lo ve Canta el gallo de guerrero Que juega con cien y cien Y le sobra más dinero Ya me voy a despedir De todo el público entero Nomás le vengo a decir Se va el gallo de guerrero Ya me voy a despedir De todo el público entero Nomás le vengo a decir Se va el gallo de guerrero Quichiriqui ya lo ve Canta el gallo de guerrero Que juega con cien y cien Y le sobra más dinero Quichiriqui ya lo ve Canta el gallo de guerrero Que juega con cien y cien Y le sobra más dinero Que juega con cien y cien A la mar, a la mar fui por naranjas, a la mar, a la mar fui por naranjas, Morenita, fruta que, fruta que en la mar no tiene. Me dirá, metí la mano en el agua. Me dirá, metí la mano en el agua, Morenita, que esperanza, que esperanza me mantiene. Morenita, que esperanza, que esperanza me mantiene. Toma por haber querido, me gusta que no me amas. Toma por haber querido, me gusta que no me amas. Andas como paloma, volando de rama en rama, Andas como paloma, volando de rama en rama. Derrama en rama, morena, me grita como me duele. Derrama en rama, morena, me grita como me duele. Siempre que sufro mal pago, negrita de la mujer hay churrucucú. Paloma, no hay quien te coma. Paloma, no hay quien te coma. Paloma, no hay quien te coma. Cuando mi pepa va al baño, yo le llevo al peinador, luego que sale del baño, quiere que la peine yo. Ay pepa, ay pepa, hermita Dios que te quepa, en tu pecho un abarico, cuando mal amé tu pico y un poco, de ser tu salero rico. Me acariciaba, leidora teniendo dueño, ay si, le gusta a usted bailar, negrita del corazón, como no le ha de gustar, con guitarra y con cajón. Le gusta a usted bailar, negrita del corazón, como no le ha de gustar, con guitarra y con cajón, para gusto ya está bueno ya.